Estuvo hablando nosotros, todo el mundo estuvo pendiente, el presidente de la España, o no sé qué es, estuvo más pendiente que la España, que lo limpia, ¿no? Habló que quería que nos suspendiera, porque íbamos a jugar la final contra ellos, pero creo que estaba más preocupado él por su equipo en vez de preocuparse por él, ¿no? Los de Motagua empezaron a hablar, hablaron, nos tiraron, lo que hacen ellos siempre, ¿no? Armar polémicas, tirarle a los árbitros, tienen cinco, seis partidos con este, creo que no nos hacen gol, no creo que es culpa del arbitraje, ¿no? Creo que los equipos deberán de preocuparse por ellos, dejar de preocuparse por Patio Ajeno y dejar a Olimpia, ¿no? Olimpia hoy demostró otra vez que Olimpia no es de Honduras, Honduras es de Olimpia. Así es, Edri, bueno, contanos también qué significa, ahí dicen la camisa inigualable, la número 35 y bueno, el doblete también. Sí, no, contento, desde que empezamos la pretemporada, el propio nos trató que teníamos que ganar las dos copas, al principio parecía lejano, hoy sabíamos que estábamos a 90 minutos y lo pudimos capitalizar. Gracias, Edri, muy amables, felicidades, vamos también a pasarnos a otro lado de la cancha.